La Universidad Federal de Kazán, en específico, destaca por ser una de las que mayor población estudiantil tiene. Áreas Prioritarias de la KFU, Biomedicina y Farmacéutica Desde el año 2013, las áreas prioritarias de la KFU han sido la Biomedicina y la Farmacéutica, siendo en la actualidad referencias en Rusia y el mundo. La ciencia y la tecnología son sectores que la Federación Rusa se han encargado de que vayan de la mano para el desarrollo de las diversas instituciones. ¿Quieres conocer más sobre lo que realiza la institución en estos sectores? Acompáñanos en este video. La Universidad Federal de Kazán, en específico, destaca por ser una de las que mayor población estudiantil tiene. Supera los 40.000, pero sobre todo por la calidad de educación que ofrece. En ella conviven alrededor de 100 nacionalidades, etnias y razas, siendo sinónimo también de multiculturalidad. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. ¿Con cuántos laboratorios cuentan las áreas prioritarias de la KFU? Desde que entró en vigencia el proyecto de desarrollo para la biomedicina y la farmacéutica en la universidad, se han construido 20 laboratorios completamente modernizados. El concepto de cada uno de ellos es de Open Lab, es decir, laboratorio abierto para las diversas áreas. Este sistema funciona como una incubadora de información científica y en la instalación principal, entre otras especialidades, se aplica la microscopía analítica, la investigación proteómica y el centro de resonancia magnética. Todos estos proyectos de las áreas prioritarias de la KFU cuentan con un reconocimiento internacional que se ve reflejado en la cooperación que mantiene con instituciones de todos los continentes. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.